Buenas gente, esto es lo más destacado de la mañana de hoy en el Desmarque, los 5 flashes informativos de esta casa. España ya prepara el partido ante Suiza tras el empate ante Holanda. La selección de Luis Enrique ha vuelto a la carga para preparar el primer partido oficial de estos tres que tenía en la convocatoria de partidos internacionales. La Roja y Gallia vuelve a entrenarse con el equipo tras el golpe sufrido con la selección española. Ese golpe que nos asustó a todos, sí que le ha abierto la ceja al lateral izquierdo del Valencia. Buenas y bonitas imágenes, la de ver por lo menos a Gallia pudiendo entrenar después del susto de anoche. La Junta de Andalucía ofrece el Estadio de la Cartuja a Betis y Sevilla para que se lo planteen. Eso ha dicho el consejero de Deportes, Javier Inbroda. Un Javier Inbroda que además ha dicho que el estadio está a disposición de la Federación de Athletic y de Real Sociedad para la disputa de esa final de Copa, incluso cuando se decida o se pueda hacer también con público y aficiones en los estadios. Y el Celta ha hecho oficial la llegada de Eduardo Coudet, el próximo entrenador que llegará hasta 2022. Aterrizará en las próximas horas y llegará con su grupo de ayudantes. Esto ha sido todo chicos. Mañana mucho más. Que paséis un buen día. Chao. Aterrizará en las próximas horas.